Parceros, bienvenidos a un video más, hoy nos encontramos acá en ATM Motos ya llevo 10.000 kilómetros con la moto y es momento de hacerle un mantenimiento entonces no se despeguen de este video porque en este video les voy a contar cuánto cuesta hacer el mantenimiento de los 10.000 kilómetros y qué se le hace a la moto lo que es mantenimiento puede costar 250.000 pesos de trabajo cuando empezamos a cambiar piezas se nos puede subir la cuenta 1.800.000, 2.000.000 si no nos damos cuenta de piezas es un aceite que toma muchísima temperatura y alcanza a hacer autoexplosiones por la presión que se ejerce en las suspensiones bueno parceros estamos acá en ATM Motos hoy vamos a hacerle el mantenimiento a la moto vamos a hacerle una revisión de 10.000 kilómetros que ya llevo con ella entonces pues ustedes saben que yo no cambio mi taller de confianza vean acá está la motico vamos a revisarle suspensiones, líquidos bueno ya en un momento César les va a contar qué le vamos a hacer a la moto bueno muchachos ya en este momento se va a proceder a desarmar les presento para los seguidores nuevos él es César, él es piloto de motovelocidad él es el mecánico que trabaja mi moto entonces pues yo acá en ATM siempre con toda confianza le dejo la moto a César igual a cualquiera de los mecánicos de acá del taller ustedes le pueden dejar su moto y les van a garantizar a ustedes el trabajo día 2 muchachos ya estamos por acá en ATM nuevamente el día anterior lo único que hicimos fue venir traer la moto trajimos la moto se empezó a desarmar pero ya hoy se le va a empezar a trabajar en forma y vean cómo se encuentra en este momento vean esto es completo el mantenimiento que se le va a hacer vean cómo está desarmada la moto es más cuando yo la traje para la revisión la primera vez no recuerdo haberla visto tan desarmada pero véanla ahí cómo está vamos a preguntarle a César qué se le va a hacer ahora sí ya que la tenemos desarmada y o César qué se le va a hacer a la moto por qué está tan desarmada si es una revisión pues como un mantenimiento contémosle a la gente pues para los que tienen dudas en cuanto a esta revisión bueno el mayor problema de las pulsar NS se encuentra como tal en las partes móviles como lo son cunas de dirección, bujes de tijera, rodamientos ya también vamos a hacer mantenimiento a lo que es la parte de carburación calibración de válvulas, la encontramos, los bujes de tijera casi nunca casi nunca se dañan en estas motos es muy raro que se dañen y que se tengan que cambiar los bujes se dañan es por falta de mantenimiento porque vienen montados sobre canastillas y pues casi nunca desarman eso cuando lo desarman se encuentran que tienen que cambiar bujes por este lado vamos a hacer mantenimiento todo lo que es lavado y engrase de cunas de dirección bueno digamos que lo que se ha desarmado ahí porque en la desarmada pues ustedes ya pueden ir dando un diagnóstico que se vio en la desarmada ya hay cosas que están graves o en general están en buen estado como ve la cosa bueno digamos lo que es el filtro del aire se va a lavar se va a hacer mantenimiento importantísimo si esto cada dos meses se hace calibración de válvulas las válvulas están sueltas ahorita que hacemos los reglajes pero también tenemos las válvulas descalibradas toda esta parte se la va a hacer limpieza tenía una fuga de aceite por uno de los retenedores de culatín se va a hacer lo que es el engrase el lavado y el engrase de las conas de la dirección mantenimiento de los frenos ah bueno si bien montada como estaba esta tapa teníamos una pulguita de aceite si vean que si pero estaba ya vuelta una nada y bueno vamos a hacer lo que es el ajuste ajuste de motor como tal mantenimiento aquí de arrecer a los rodamientos en eso consta un mantenimiento general adicional vamos a desarmar guayas y a lubricar también y procedemos al armado de las manos bueno les cuento en cuanto a guayas están relativamente nuevas porque nosotros hicimos el cambio hace poco que tuve un accidente con la guaya del clutch y cambiamos también guaya del acelerador los mismos rodamientos de las llantas no los vamos a cambiar porque ya hace como un par de semanas se cambiaron por seguridad pues porque eso si no aguantaron los 10.000 kilómetros entonces digamos que eso es otra cosa que va en el mantenimiento pero pues que en este caso no se va a hacer porque están nuevos acá en este caso vamos a hacer lo que es mantenimiento también al sistema de refrigeración de la moto revisión de fluidos el refrigerante acá podemos ver que la moto tenía un problema pues ya como mecánico de la moto hace mucho tiempo ya la moto venía presentando la moto había venido presentando un problema en el cual estaba bajando el nivel del refrigerante si digamos que nunca nunca marcó el nivel del refrigerante en el tarro o sea se llenaba y de un momento a otro lo desaparecía pero pues seguíamos viendo nivel en el radiador si ya era un problema frecuente cambiamos la tapa y ya se solucionó el problema y quiere decir que por ese lado solucionó o sea un problema que aparentemente era grave simplemente fue la tapa que valió como 14 metros si algo así entonces listo solucionamos ese problema volvemos a llenar nivel vemos que el radiador está lleno de de líquido refrigerante entonces sabemos que la moto está funcionando bien es un mantenimiento general no hay que cambiar piezas las cunas o sea realmente no vamos a cambiar absolutamente nada vamos a lavar vamos a engrasar y vamos a volver a proceder al armado y ya listo como tal en general así por encima está en buen estado listo pues nada muchachos voy a aprovechar y voy a mirar cómo está también el tema del chasis porque pues ustedes saben que ya llevaba más o menos como unos cuatro meses andando con el maletero y esa es una carga exagerada para el chasis entonces vamos también a revisar de pronto que todo esté bien que no vayamos a tener problema y nada ya les voy mostrando las piezas que vamos a cambiar lo que se llega a cambiar porque algo que sí se va a cambiar que estábamos graves eran las pastillas de freno ya lo voy a ir listo vean ya van a proceder a desarmar las barras pues eso hace parte del mantenimiento de la suspensión para los que no conocían vean cómo son esto lo vamos a cambiar lo que es el líquido como tal pero vamos a mirar que no tiene un color negro ni nada o sea aparenta tener un aceite nuevo está como rojizo ¿eso es normal? sí, sí, sí es el aceite que se le aplicó cuando se le hizo el armado a la moto entonces la gente espera que la moto reviente el retenedor es que el aceite ya se... es un aceite que toma muchísima temperatura y alcanza a hacer autoexplosiones por la presión que se ejerce en las suspensiones entonces se deteriora no por tiempo sino porque también genera una carga bastante alta al momento de trabajar internamente ¿esto es un aceite pues normal como el que se le aplica al motor o es algo especial? no, es un aceite hidróplico especial para suspensión ok entonces... vean para los que no conocían dentro de estos dentro como de la barra de ese tubo lo que se encuentra es ese resorte gigante bueno, no la vamos a desarmar como tal solo vamos a cambiar el líquido a lavarlas y le vamos a cambiar el líquido o sea, no es ahí las dejamos descargar con el aceite nuevo vamos a notar que la moto es otra vez mucho más estable mucho más suave también porque el aceite empieza a deteriorar si se puede se empieza a perder las propiedades y la moto empieza a tener rebotes más si, se siente rara esto es lo de los bujes de la tijera listo estos bujes traban sobre unas canastillas que se resecan ¿sí ven? están resecos ya por la humedad por la lluvia por la tierra entonces ¿qué pasa? cuando se tallan estos sobre las canastillas dejan de servir no tenemos talle pero si hay trabajo ya está empezando a hacer marca ¿cómo se recupera? simplemente se lavan se lavan las canastillas se engrasan y vuelven a iniciar acá están las canastillas son unas agujitas son rodamientos agujas a ver si se alcanza a ver no sé si en la cámara se vea pero si ahí están los rodamientos simplemente hay que lavar volver a engrasar y volvemos a instalar ya con grasa nueva tenemos rodamientos de tijera para unos dos años perfectamente pues para otro mantenimiento yo recomiendo por año hacerlo dos veces ok lo que un mantenimiento puede costar 250 mil pesos de trabajo cuando empezamos a cambiar piezas se nos puede subir la cuenta 1.800.000 2.000.000 si no nos damos cuenta de que simplemente por no estar haciendo un mantenimiento costal esto es un mantenimiento preventivo o sea para prevenir daños si uno espera que las cosas se dañen pues obviamente hay que sacar más billete digamos la vez pasada que hicimos un mantenimiento y cambiamos algunas piezas pese a que fueron poquitas piezas siempre nos gastamos platica entonces con esto estamos tratando de evitar volver a tener que gastar tanto en la moto entonces si la mantenemos bien todo el tiempo pues no nos va a pedir mucho entonces esto es por economía y pues para que las cosas duren bastante bueno muchachos ya se está armando vean ya se le aplicó su grasita se limpió muy bien entonces ya se va a armar ya se instalaron las pastillas traseras para atrás voy a usar esta marca que eran las que tenía las que usé anteriormente y la verdad me fue muy bien pero para los para el freno delantero voy a usar estas pastillas Resline que son unas pastillas de más rendimiento que ya les voy a contar un poquito de las características que tienen bueno muchachos vean estas son las pastillas que vamos a usar en NYX en el freno delantero vamos a usar estas pastillas Resline que son unas pastillas de más rendimiento son unas pastillas cobrizadas el cobre pues se usa para disipar mucho más la temperatura de la pastilla son unas pastillas de más rendimiento digamos que podrían ser como de competencia por decirlo así beneficios de estas pastillas que la frenada va a mejorar cuando la pastilla esté con mejor temperatura quiere decir eso que hay que calentar las pastillas no quiere decir que si ustedes arrancan la pastilla no va a frenar porque está fría no se ha sido a frenar pero a medida que va tomando más temperatura la pastilla va a frenar muchísimo mejor estas pastillas también están diseñadas para cuidar el disco entonces van a evitar que generen mucha marca en el disco entonces también son unas pastillas que duran un poco menos entonces esto es algo a tener en cuenta entonces si las pastillas no se las originales les duraban a ustedes 20 mil kilómetros esta pastilla les va a durar quizás la mitad o un poquito menos entonces es algo a tener en cuenta van a tener más rendimiento pero menor durabilidad bueno muchachos vean ya prendieron la moto vean ahí está ahí ya está sincronizada eso ya quedó plena ya falta pues terminar de poner unas cositas pero ya el motor prendió ya arrancó ya vean que tiene su tanquecito ya estamos próximos a salir a probarla lastima que se vino el agua entonces pues va a tocar esperar a que escambie pero vean que está plena viejo César ¿cuánto vale este trabajo que se le hizo a la moto? bueno lo que ustedes vieron hoy como se desarmó la moto como se le hizo el mantenimiento tiene un costo de 250 mil pesos aquí en ATM adicional los insumos líquidos bueno los repuestos que secan tiene que traer la motico lavada o se lava y se le cobra el servicio si muchachos es importante que ustedes siempre traigan sus motos lavadas antes de un trabajo vean que nomás cuando se quitó el tanque mi moto estaba toda sucia por dentro y la verdad yo no había visto eso y si me dio pena pero por el resto estaba limpia entonces nada muchachos ya saben cuánto cuesta este mantenimiento son 250 mil pesos más los insumos que ustedes necesiten en mi caso fueron pastillas aceite y creo que no más ya el resto estaba el resto estaba bien entonces para que lo tengan en cuenta muchachos les recomiendo que hagan estos mantenimientos son importantes porque son mantenimientos preventivos no esperen a que tengan que hacer mantenimientos correctivos porque ahí es donde a uno le duele la billetera y son cosas que no se esperan entonces pues nada muchachos espero que este video les haya servido para que sepan más o menos cuánto cuesta esto para que se animen a traer sus motos si no tienen un taller de confianza les recomiendo el mío que es ATM motos ellos son acá expertos en pulsar NS200 pero también trabajan todas las motos no piensen que entonces que si tienen una Apache no la trabajan no señores acá las trabajan todas entonces pues pueden traer sus motos acá pero bueno mucha carreta muchachos gracias por acompañarme en este video bienvenidos a los nuevos suscriptores si uno se ha suscrito suscríbase parcerito que con eso me apoya un montón y es gratis entonces pues nada muchachos nos vemos en un próximo video porque el próximo video se viene con modificaciones si señores ahí les voto el spoiler chao muchachos nos vemos en el próximo